Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo toda la información sobre la copa de la viuda negra o Black Widow Que llega a Fortnite el próximo 11 de noviembre Es decir, mañana chicos, tenemos la siguiente copa de una skin gratuita de Marvel Antes que nada chicos, antes de continuar con toda la información, os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal Que os suscribáis porque de esta forma apoyáis muchísimo muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal Bueno gente, ya se ha activado aquí, aquí tienes la skin básicamente como es Que muchos me preguntáis, ¿va a ser un estilo de la skin anterior de Black Widow o tal? No chicos, es una skin completamente diferente Bastante mal hecho por parte de Epic Games Ya que básicamente yo tengo la skin antigua Y esa skin tiene dos estilos Tiene el estilo del pelo amarillo El estilo del pelo rojo y ya está Y ahora te hacen otra skin de Black Widow muchísimo mejor Y no te la dan gratuita Muchas quejas tenemos por todos los sitios Ya sabéis como va el tema Pero en fin, no sé si harán algo respecto a eso O darán alguna especie de recompensación por eso Porque la verdad que esta skin está bastante más mejor hecha Más mejor hecha Que la anterior de Black Widow Pero bueno Aquí tenemos chicos la siguiente skin Tatuita Que el torneo ya os digo, será mañana en Duos Y tenemos aquí incluso los horarios en todas las regiones ¿Vale? O sea chicos, vais a ver este vídeo Y vais a entrar de cuando lo haréis en vuestra región Si tienen que entrar en el juego a verlo ¿Vale? Porque acá ya han publicado en el pose este ¿Vale? Compartir la copa de vidrio negro Bueno, básicamente el modo de juego es el mismo Simplemente que en vez de ser el trío es en dúo Eso sí, los posicionamientos cambian ¿Vale? Los todos cambian Ahora os lo enseñaré también a todos No cambia tampoco mucho Pero cambia ¿Vale? Bueno, sí Realmente sí que cambia bastante ¿Vale? Ahora os lo enseñaré Aquí mucho más Lo que te dan de premio es el traje de vida negra Y el tesoro de mochilero Antes de que caiga la tienda de objetos Que la tienda de objetos llegará este próximo sábado ¿Vale? Bueno, chicos Justo aquí tenéis los horarios ¿Vale? Lo que pasa es que la pone la región de Europa CT Es región de Es el horario de Europa Que aquí es En las seis de la tarde Suele ser las seis de la tarde Imagino que No sé Es que si pones esto en Google Lo está buscando ahora mismo Y no te pone que sea A la hora de Exacta De De esto De De Argentina ¿Vale? No te pone que sea exactamente A la hora de Argentina Así que No sé cómo buscar vuestro horario O sea Tienes que entrar directamente en el juego Que piensan que no Pero tenéis que entrar dentro del juego Y ver en qué horario es En vuestra región ¿Vale? También tenéis aquí Norteamérica Costa Estín Costa Oeste ¿Vale? Así que no sé cómo buscarlo ahora mismo Tienes que buscarlo desde dentro del juego O desde el modo competitivo ¿Vale? Ahora os enseñaré cómo se busca También en el modo competitivo Desde aquí Desde la web Os dejaré también Todas estas Todas estas pestañas Todas estas páginas En la descripción de este vídeo ¿Vale? Para que tenéis básicamente Lo veáis vosotros Luego chicos Lo mismo de siempre Hay que tener la autentificación De dos pasos activadas Y ser nivel 30 De cuenta ¿Vale? Eso siempre lo tenéis que tener hecho Y de la pestaña En buscar la copa de vida negra Y fijaos que ahora empieza En vuestra región ¿Vale? Esto es básicamente Lo que os he dicho yo Ahora mismo El subverseries continúa El subverseries continúa La semana que viene Competí en los dos eventos finales De Marvel series En noviembre Copa misteriosa de héroes Y villanes de Marvel Duos ¿Cómo? ¿Qué copa de héroes misteriosa? Tenemos sorpresa La semana que viene También es duos ¿Vale? Y subicorpa Un millón de dólares Que esto no da ningún traje En principio No da ninguna skin Simplemente que nos da Un millón de dólares Y ganamos Obviamente Que bueno Habrá que verlo También como es el torneo Y ya está No hay más ¿Dónde está nuestro equipo? Ya está Esto es lo que tenéis que saber Lo mismo de siempre ¿Vale? Ahora si vamos A la pestaña En del competitivo Seguramente No sé si estará Aquí ya publicado O no el torneo Parece ser que todavía No está publicado ¿Vale? Porque esto Lo publicarán Reglamentos Solamente está el reglamento Puesto Vale El calendario Esto lo tendrá que publicar Dentro de unas 2 o 3 horas Que suelen tardar un poquito En actualizarse Aquí donde podéis ver Vosotros El horario De cuando es En vuestra región Sin que Este aquí Sin que Tengáis que entrar En el juego Pero en el juego La sección de competitivo Una vez que esté puesto Que seguramente Ya estará El torneo puesto Podéis ver Que en el horario Es en vuestra región ¿Vale? De todas formas También tenéis un vídeo Por ahí por el canal De cómo se consigue La skin Y todo En su vida El saludo pasado De cómo sabéis Cuando obtuviera el top De cómo sabéis Cuando optéis Para conseguir los puntos Etcétera Tenéis un vídeo En el que os explico Prácticamente Cómo ver El horario Y cómo ver Todo De todos los torneos ¿Vale? Luego Reglamento Que básicamente El reglamento Lo que nos interesa Es la posición En Europa Es entre el primero Y el 1200 Los 1200 mejores jugadores De Europa Optarán para conseguir A la viuda negra En Costa Este Entre los 750 primeros En Costa Oeste Entre los 350 Que realmente Creo que no cambia mucho El este Los posicionamientos ¿No? Creo que no cambia mucho Es respecto A la anterior En la región de Europa Sí Porque en el anterior torneo Eran los mejores 800 Y ahora son los mejores 1200 En Costa Costa Oeste Es que no sé Si eran los 500 Mejor Y ahora son los 750 Y aquí sí Que creo que no cambia Costa Oeste En Brasil Son 300 En Asia Son 150 Oceania Igual Y Oriente Medio Igual ¿Vale? Esto es lo más importante Nada más chicos Esta tabla de información No creo que no me falta Básicamente nada Para el torneo Para que sepáis Cómo conseguir la skin Espero chicos Que este vídeo Os haya gustado Si os haces Recordad Reven dar Ese botón de like Suscribiros Lo que no estéis Y ya sabéis gente Usad Y la tienda de juegos De Fortnite Que ayudáis Y apoyáis Muchísimo Muchísimo Al canal También chicos Cualquier duda Que tengáis Decidme en los comentarios Que os intentaré Resolver Adiós Adiós